¡Oh! ¡What! ¡Hostia! ¡Puedo recuperar escudo! Eso está muy roto. Me gusta mucho. No voy a caer mucho. la oscuridad me envuelve vale comia vale está aquí abajo vale ya tenemos esto a tope y 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 Oh. Oh, fuck. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Yo. Porque. Oh. 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 Ya estaba casi, tío. Tu muerto. ¡Qué fiesco! ¡Qué fiesco! Las cámaras pertenecen a los gigantes. Tu pequeña misión solo te llevará a la lluvia. ¡Ahora es un increíble sueño! ¡Ahora es el dolor! ¡Vale! ¡Vale! ¿El mapa? ¡Vale! ¡Vale! ¡No te muevas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Credillo! ¡Dictax! ¡Repetido! ¡Mort! ¡Ya lo pillo! ¡No somos más que... ¡Sin problema! ¡Sapia cámara! ¿Has venido hasta aquí a por esa birria de mapa o es que has venido para verme? ¿No sabía que eras super fan? Una pena que te lo hayas perdido todo. ¡Oh sí, te estarás preguntando! ¿Qué son esos restos? Pues es una cosilla que me gusta hacer. ¡Mira las pantallas! ¡Epa! ¡Ese mordo está hecho una birria, así que te lo puedes llevar! ¡Ya me pasaré luego a recogerlo! ¡Eres mi mayor fan! ¡Saque a cámaras! ¡Pero aún no lo sabes! ¡Ok! Sabía que encontrarías el mapa, colega. Traelo de vuelta y no lo pierdas de vista. ¡Me voy a tocar de una vez y no quiero que vuelva a ocurrir! ¡Puto jefe, tío! Pero tenía vida por todos los sitios, en verdad, pero... No, a lo mejor puedo... ¿Conoces a alguien a quien le falte una cabeza, Bomb? Porque la ha encontrado. ¡No puede ser! ¡Es mi subjefa, Vic! ¡Mi morenaza favorita! ¡Pilla la cabeza! La estarán interrogando por realidad virtual. Por si no lo sabías, en Hyperion usábamos esa tecnología con los espías corporativos. O cuando robaban la ensalada de brócoli en la sala del personal y no tenía tiempo para preparar otra. En fin, Vic está atrapada en una cámara de tortura virtual. Tienes que entrar ahí y sacarla. ¡Sí, sí, sí! ¡Me apunto! ¡Conéctame! ¡Cárgame ahí! ¡Entraré en esa cabeza! Debe de haber una consola de realidad virtual junto a la puerta del TTS. Conecta su cabeza y tu dispositivo Echo te digitalizará en el mundo virtual. Iría yo, pero... Esto de la realidad virtual me toca la moral. Si quieren descomponer mis moléculas, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. ¡Viva lo analógico! Sinceramente, me sorprende que los hijos utilicen tecnología de RV, pero... ¡Es que está tirada de precio! Es decir, la gente crea mundos virtuales y vive en ellos. Aunque, curiosamente, muchos regresan a mundos que se crearon hará como... ¿Siete años? Eso me ha atacado mucho a lo personal. ¿Ve que está conectada? ¡Estupendo! Ahora entra en la sala de tortura digital y ¡sálvala, colega! ¡Déjame de peces en tu conciencia! ¡Estás dentro de la simulación, Tron! Vi que estará por ahí. Tienes que encontrarla y sacarla. Llévala a la consola de salida del mundo virtual. Allí reconstruirás su cuerpo en el mundo de carne y hueso. ¡Necesito mi morenaza entera y carnosa! Ah, por cierto, cuando la conectaron, sus recuerdos seguramente quedaron fragmentados. Te va a tocar ir a buscarlos para que recuerde quién es cuando se despierte. Fragmento de memoria 1. ¿Qué pasa yo? El idiota de nuestro jefe, Bon, al fin ha hecho algo de provecho al nombrarme subjefa de los aplastasoles. Ha tardado lo puto suyo en sustituir al subjefe caraqueso. Después de que éste se tirara en plancha a una piscina de ácido, ese tío sí que sabía divertirse. Bon no está mal, pero no es caraqueso. Chale. Menos no... ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!